La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos ha anunciado que el país suspenderá sus importaciones procedentes del territorio japonés de Fukushima, Ibaraki, Tochigi y Gunma por su radiación. Los productos en cuestión son la leche, productos lácteos, frutas y hortalizas. En un comunicado la agencia explica que se trata de una medida de carácter preventivo que estará vigente hasta determinar si los niveles de radioactividad detectados en estos alimentos representa un riesgo para la salud humana.